Borja Ramón Félix es un apasionado que toda la vida ha hecho las cosas por pasión. Ahora mismo es un apasionado del fitness, el fitness me cambió la vida, y el fitness ahora mismo es mi herramienta de trabajo, o sea, es mi pasión, es mi trabajo y es la manera que tengo de inculcar a la gente un estilo de vida saludable y sobre todo unos valores que me han ofrecido a mí el fitness para conseguir éxito en mi vida. Voy a pasar por el límite, porque no me accedería a ponerme límites nunca, o sea, si mirara tres años atrás a cómo me encuentro en este momento, si hubiera pensado en ese momento por un límite, me habría quedado en menos de la mitad de lo que he alcanzado en este momento, por lo tanto de límites no podría hablarte porque veo un crecimiento diario muy grande con un objetivo muy claro que es el de cada día llegar a más gente. Lo que realmente me cambió a mí la vida fue empezar a sentir ese feedback de la gente que estaba al otro lado, que me motivaba, que simplemente yo hacía lo que me hacía feliz y me mandaba un mensaje diciéndome cuánto le había ayudado en la vida, y ahí de verdad es donde a mí me cambió el chip, me cambió la vida y dije, todo lo que estoy haciendo tiene un sentido. Eso es lo que me motiva a mí a cada vez llegar a más gente, a seguir ayudando a la gente y que cada vez seamos más en la familia, por lo tanto, como objetivo claro, es llegar a más gente, o sea, que cuanto más gente estén en mi familia, que es al final mi red social, que es la que utilizo el Instagram, cuanto más seamos, a más gente puedo darle este mensaje que creo que estoy seguro que le va a ayudar mucho en la vida. A Goin Gym yo lo veo como familia y lo veo como éxito, o sea, veo, esto empezó todo con un proyecto que se nos presentó, que parecía muy ambicioso, pero sobre todo parecía muy familiar, con unos valores muy bien marcados, con un estilo de gente muy bien marcada, en la cual me sentía muy cómodo. La marca ha ido creciendo y ahora mismo para mí A Goin Gym es, si eres un atleta de éxito en España, quieres trabajar en A Goin Gym.